Rincón de Apologética Católica Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Rincón de Apologética Católica. Estamos dando comienzo, inicio a este primer día de la novena Nuestra Señora que desata los nudos. Esta advocación que particularmente dio a conocer en su momento el Cardenal Bergoglio que ahora es nuestro Santo Padre, el Papa Francisco y que se ha esparcido por todo el mundo. Una devoción que en lo particular me gusta mucho y a quien le rezo mucho porque es una... bueno, tengo una experiencia muy linda con Nuestra Señora que desata los nudos. Pero bueno, me la reservo para mí. Vamos a dar comienzo a esta novena del día de hoy y nos vamos a poner en la presencia del Señor diciendo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos nuestro acto de contrisión. Hacemos nuestra oración inicial. Diciendo, Santísima Virgen María, la que desata los nudos, te ofrezco esta novena pidiéndote por las siguientes intenciones. Aquí vas a hacer silencio para... voy a hacer silencio para que pidas tus intenciones. En lo personal voy a rezar, como vengo haciendo desde hace tiempo, por la conversión y liberación de dos personas. Ahora sí iniciamos nuestro primer día de la novena diciendo Ella dará a luz a un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice esta breve reflexión que Jesús es el gran desatador de nuestros pecados, los nudos. Pero también la Virgen María es la que le dio su carne y su sangre para que, hecho hombre, pudiera salvarnos del pecado y de la muerte. Dios se valió de una mujer para salvarnos. También se quiere valer de nosotros como instrumentos para que su Hijo Jesús nos siga salvando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Oración a Nuestra Señora la que desata los nudos. Santa María, llena de la presencia de Dios, durante los días de tu vida aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre y el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones. Ya junto a tu Hijo intercediste por nuestras dificultades y con toda sencillez y paciencia nos diste ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas. Y al quedarte para siempre como Madre Nuestra, pones en orden y haces más claros los lazos que nos unen al Señor. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, tú que con corazón materno desatas los nudos que entorpecen nuestra vida, te pedimos que nos libres de las ataduras y confusiones con que nos hostiga el que es nuestro enemigo. Por tu gracia, por tu intercesión con tu ejemplo, librarnos de todo mal, Señora Nuestra, y desata los nudos que impiden que nos unamos a Dios para que, libres de toda confusión y error, lo hallemos en todas las cosas, tengamos en él puestos nuestros corazones y podamos servirle en nuestros hermanos. Amén. Oración de consagración a María. Acepta, Madre mía, el ofrecimiento que te hago y colócame junto a tu corazón inmaculado, ya que soy todo tuyo, Madre de Misericordia, la que desata los nudos que aprisionan nuestro pobre corazón, guárdame y protégeme como posesión tuya. No permitas que me deje seducir por el maligno, ni que mi corazón quede enredado en sus engaños. Enséñame a aceptar los límites de mi condición humana, sin olvidar que puedo superarme con la ayuda de la gracia y que agradezca siempre a Dios por mi existencia. Ilumíname para que no deseche al Creador por las criaturas, ni me aparte del camino que él pensó para mí. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, así concluimos este primer día de la novena a Nuestra Señora que desata los nudos de nuestra vida. Te espero mañana para continuar con nuestro segundo día de novena a Nuestra Señora desata los nudos. Chau.